¿Qué van a estar realizando? Bueno, pues la presentación de dos campeones del mundo, dos filipinos que son retadores oficiales, el jaguarcito y seis peleas más, pues nos hace sentirnos orgullosos porque también estamos promoviendo el deporte, ¿no? Así es que a partir de mañana a las cuatro de la tarde, verán ustedes aquí en el 2000 entrenar a los campeones del mundo, a los retadores, a los filipinos, etc. La entrada es totalmente gratuita, por eso venimos acá al 2000 para que la gente tuviera acceso fácil a venir aquí a ver estos campeones del mundo entrenar, ¿no? Después, este, el jueves tendremos la conferencia de prensa donde ya vienen los señores Zulayman, van a estar ahí todos los boxeadores en el club de Golfo Uriquilla y el viernes a las dos de la tarde en Plaza de Armas, el pesaje y en donde seguramente estará ahí la presencia del señor gobernador, este, siendo testigo del peso de los campeones, ¿no? Así es de que, y además también como va a ser muy televisada el pesaje y eso, pues presumir nuestra nueva plaza de armas que acaba de entregar el señor gobernador, ¿no? Entonces, esos son los, y el sábado, pues obviamente desde las seis de la tarde empiezan las peleas para que como a las nueve empiece la proyección a nivel nacional e internacional de la proyección de las peleas y hablar mucho de Querétaro, ¿no? Ok.